1 de Flores, 3.54 de 1. Bienvenidos al triatlón de Fromista, edición 2022. Una prueba que debutaba en la distancia media, siempre ha sido una distancia olímpica sin drafting, y que en los momentos previos iba a tener una magnífica acogida. La bolsa del corredor ya me ha ganado, y he visto cómo ha montado el tema de la carrera a pie, y la verdad es que de momento, antes de empezar, le doy un sobresaliente a la prueba. Muy bien, la he hecho en Olímpica otros años, y este año pues a ver qué tal. Es un triatlón que me encanta, y este salto a la media distancia, que además es un poco la distancia que más hago, pues he encantado con el que ha habido, porque es una organización de garantía. Si nos respeta el viento va a ser súper rápido. Pues hombre, es la primera vez que venimos, pero está con buenas impresiones, en el momento bien organizada, por lo que se ve, y de momento bien. Vamos a ver qué tal este año el calor y las cuestas, pero vamos, aquí estamos, disfrutando. La prueba tenía anunciada la presencia de Javier Gómez Doña como principal estrella, pero fue baja de última ola por lesión del gallego, pero aún así va a tener un plantel impresionante, y ahí están los triletas, como no, subiéndose a los míticos tractores de esta prueba, un símbolo diferencial de esta carrera de fromista, y ahí están arrancando los tractores, esta vez un recorrido más largo, 1.900 metros para arriba en el canal de Castilla, yendo a la zona de salida, varios tractores que transportaban a los triletas, y ahí están ya lanzándose en este canal de Castilla, la natación con neopreno, pues el agua estaba a 21 grados, aunque el día iba a ser muy caluroso, y las primeras en salir iban a ser las mujeres, en las que también había habido una baja de consideración, Yudí Colachán, desde los primeros momentos, es Elena Alverdi la que toma unos metros, parecía que se iba a ir definitivamente sacando una auténtica minutada, y ahí están, 24 mujeres se habían tomado la salida, y 10 minutos más tarde, a las 12 y media iban a salir, a las 12.40 los triletas masculinos, 188 participantes en la línea de salida, había habido algunas bajas también entre los grupos de última hora, y ahí la romería para la línea de salida, habían ido los familiares a ver cómo empezaba la natación, y ahora volvían al lado del canal para ver cómo finalizaba, los primeros metros, las cosas muy juntas, pero ese Emilio Aguayo, quien empieza a tomar unos metros de ventaja, era el principal favorito, no solo a ganar la prueba, sino a salir primero del agua, y aquí en mujeres, Elena Alverdi, 23.14, pero fíjense cómo tiene al lado a dos triletas, una de ellas es Esther Rodríguez, la otra Susana Sevillano, y ahí están saliendo a 7 segundos de la vasca, que había tenido una notación ligeramente más lenta de lo esperado, puesto que se presumía que podía sacar una ventaja, en torno a dos minutos y ahí con problemas para quitarse el neopreno, quién sabe cómo se cae al suelo, ha estado a punto de echar la prueba a perder, y ahí la tiene que ayudar a quitarse el neopreno Esther Rodríguez, puesto que no puede Elena Alverdi, y esa es Esther Rodríguez, la primera a salir líder, la segunda pese a los percances es Elena Alverdi, y la tercera Susana Sevillano, y ahí están Gruche Frades a 1.50, en solitario, había perdido menos de lo previsto, la notación para otra de las principales favoritas, realmente solo había dos favoritas, que eran Elena Alverdi y la propia Gruche Frades, en plena preparación a Kona, esta carrera le viene muy bien, y ahí está saliendo a afrontar el segmento ciclista, el resto de las triatletas, que salían antes de que los hombres no las habían tomado, esa ventaja de 10 minutos todavía los hombres, ya corriendo por esta alfombra azul, donde estaban los boxes, la prueba iba a tener una organización fantástica, era fácil medir la distancia en esta recta del canal de Castilla, y ahí están los hombres, vemos Emilio Aguayo que no puede irse definitivamente, y sale este grupo de cabeza en 21.25, en el Alverdi había salido en más de 23 minutos, está compuesta por Emilio Aguayo, Miguel Ugarte y el colombiano Hugo Ruiz, un hombre que debutaba en la distancia, era internacional colombiano, y ahí está Emilio Aguayo saliendo primero, a continuación Miquel Ugarte, y el colombiano Ruiz, que tenía los boxes un poco más abajo, y a 55 segundos este cuarteto perseguidor, liderado por el Ibicenco Carmona, ahí están también otro balear, Miguel Ángel Fidalgo, un hombre que ya había ganado aquí, cuando era distancia olímpica, pero iba a tener un mal día, y el belga Tomás Van Gaalst, ahí está Van Gaalst, también Carmona, y el grupo de Pellosoro, y Rui Hermaña, dos de los grandes favoritos también, a 2.20, un grupo numerosísimo de unas 15 unidades, y es Pellosoro quien hace una transición realmente espectacular, más fuerte que las de Emilio Aguayo y Miquel Ugarte, Víctor Arroyo a 3.15, ahí está montándose en la bicicleta, es el hombre que, los favoritos que más descolgado ha quedado, en el segmento de natación, y a los grupos de edad, utilizando estas tres escaleras para subir, a esta zona de boxes, como vemos, algunos en el suelo, otros con las zapatillas puestas, otros se las iban a poner, algunos rociándose, de crema de protección solar, puesto que el calor iba a ser realmente asfixiante, ahí el Enel Verdi, líder de carrera, todavía no lo han cogido esos 10 minutos, va con un muy buen ritmo, pero Guruche Falade se le ve con más cadencia, ya la ha recortado a 45 segundos, del minuto 50 que había perdido, la había recortado mucho, aunque bastante tiempo en la T1, y este Rodríguez era tercera, y sorpresa en categoría masculina, con Miquel Ugarte líder, todo el mundo esperaba que Emilio Aguayo liderara la prueba, pero este hombre está volando en el cemento ciclista, ya son 15 segundos a Emilio Aguayo, que está pasando ahí a trigaletas femeninas, y ahí vemos al valenciano, venía aquí como gran favorito, ante la ausencia de Javier Gómez Noya, mientras que Hugo Ruiz, ya va perdiendo un minuto 10, un hombre que debutaba en la distancia, como vemos, su posición no es tan aero, como la de los especialistas, especialmente la de Peyo Soro, que va volando, y otro que está remontando mucho es Víctor Arroyo, ahí tenemos pasando a volado, y Newell Fawel, Ruy Armaña, y ahí está, ya les ha cogido Víctor Arroyo, que había perdido un minuto sobre ellos en el cemento de la natación, mientras que continúa, ya últimos kilómetros de líder para Elena Alberdi, que en este punto de retorno, kilómetro 38, ya va a ser cogida por Guruche Frades, la curva peor que Alberdi, las dos vascas, ya liderando la prueba, y ahí Guruche, se tomaba unos minutos, para Vito hallarse, y estirar un poco, y ahí está, dispuesta a dar la estocada definitiva a Elena Alberdi, pero no puede soltarla, kilómetro 38, vemos como Elena se le pone detrás, y la tiene de referencia, mientras que Esther Rodríguez continúa, en ese puesto 3, y Natalia Bermúdez sube, al puesto 4, pero ya a 9 minutos 50, la ventaja estaba siendo tremenda, en esta categoría femenina, entre las dos primeras, y el resto, y ahí Mickey Ugarte, realmente es un clon de Emilio Aguayo, puesto que, después de la caída que tuvo en mayo, apenas ha podido correr, y ha echado cuerpo, y parecen prácticamente gemelos, y hablando de Emilio Aguayo, ahí es pasado por Pellosoro, kilómetro 32, le pilla justo a Vito hallándose, en esos momentos, entra Pellosoro, en la zona de avituallamiento, y justo detrás, está intentando mantenerlo, en la referencia Emilio Aguayo, esa rotonda previa, estaba en la avituallamiento, y en este repecho, aprovecha ya, ellos solo para irse definitivamente, y fíjense con qué fuerza, está subiendo este repecho, de la utopía, pasando ya a Esther Rodríguez, que era tercera, en ese momento, se coloca tercero, en la carrera, puesto que por delante, iban las dos líderes, Lucho Frades, y Elena Alverdi, y aquí Thomas Van Hals, el belga, cuarta posición, a 3'25", era también uno de los favoritos, por qué no, a luchar por el podio, mientras que este grupo, es el de Víctor Arroyo, quien ya ha acogido, a este hombre, a Newell Fabian, que se coloca, ahí, en el último del grupito, Ruy Germania, y a Vito hallándose, como vemos, la bici muy pequeña, le habían prestado la bici, el día anterior, puesto que se había roto la suya, y ahí Víctor Arroyo, rellenando el tanque delantero, para afrontar, la caza a este hombre, al colombiano Ruiz, ahí están, pasándole, primero es Víctor Arroyo, después, va Ruy Germania, y ahí Ruiz, trata de pegarse a ellos, como puede, todavía le faltaban 35 kilómetros, para acabar estos 90, y en el top 5, ya se coloca Víctor Arroyo, y su grupo, Arroyo, Maña, Fawel, y Ruiz, las dos líderes, Elena Alverdi, cojín del manillar, como ella lo suele coger, al revés que, el resto de las personas, mientras que Guruche Frade, es más encogida, una posición, algo más aero, pero no puede despegar, la guipuzcuana, ahí va, Guruche, Natalia Bernude, ya se coloca tercera, 13.45, otra componente, del equipo ANB, en esos momentos, el equipo tenía, a cuatro integrantes, en el top 3, tanto de categoría masculina, como de la femenina, y Pilar Arias, sube a, en la cuarta posición, y aquí los grupos de edad, en diversas partes del recorrido, como vemos, el drafting es, totalmente inexistente, una carretera muy ancha, el viento, había cesado, en esos momentos de, la prueba, llevamos más de la mitad, del ciclismo, y como vemos, adelantamientos, totalmente legales, la distancia, también, prácticamente, van de uno en uno, los trialetas, alguno, con alguna avería, pero, en definitiva, una carrera muy limpia, muy bien señalizada, en este segmento ciclista, al que había que dar, tres vueltas de 30 kilómetros, y mientras tanto, ya en los kilómetros finales, Miquel Ugarte, mantiene el hidrato, parecía que se le iba a echar encima, Pello Soro, pero está manteniendo muy bien, y es que, su parcial, realmente es demoledor, por debajo de las dos horas, en los 90 kilómetros, fíjense cómo está pasando, a los trialetas doblados, Pello Soro, está marcando el mejor registro, 1,57, 27, y aún así, no podría acoger, a Miquel Ugarte, este es, Emilio Aguayo, son prácticamente, dos clones, tanto él como, Ugarte, y Van Hals, en cuarta posición, serían ya, los últimos kilómetros, puesto que es, pasado por el grupito, de Arroyo, un grupo que ya había soltado, al colombiano Hugo Ruiz, al cual le caerían muchísimo, en el segmento ciclista, en los kilómetros finales, y este es el grupo, a 6'30, Arroyo, da muy bien la curva, Lujer Maña, Nauel Fawel, y el Belga, esos cuatro hombres, por el top 5, y ahí está, en la transición, Miquel Ugarte, y a continuación, Pello Soro, prácticamente la ha dado cuenta, en la zona de boxes, ahí está Ugarte, atrás se ve a, Pello Soro, y nada, los dos juntos, se cambian, para salir a afrontar, los 21 kilómetros de carrera, pie que iban a ser durísimos, 37 grados, tampoco hacía ya, mucho viento, y ahí, siempre con una botella en la mano, desde el principio, Pello Soro, para avituallarse, Arroyo y Maña, ya han soltado, a sus compañeros, a 7'05, y están a punto de coger, a Emilio Aguayo, ahí está, bajándose, el gran favorito, en un principio, Emilio Aguayo, había vencido el pasado año, cuando la prueba era un olímpico sin drafting, y a continuación, Víctor Arroyo, y Rui Germaña, en esos momentos, parecía que Arroyo iba a volar a pie, su mejor segmento, y podía, con Miquel Ugarte, que llegaba a la prueba, con escasos kilómetros, entrenamiento en carrera a pie, luego sale Germaña, y el último, en salir de ese trío, es Emilio Aguayo, y ahí están, Frades y Alberti, todo el rato, tirando Guruche Frades, y detrás, aguantando como puede, Elena Alverdi, pero iban a llegar juntas, a la zona de la T2, y ahí están, es primero Elena Alverdi, la que se baja, 2'41'05, el tiempo total, de carrera, en esos momentos, para ellas, a continuación, Guruche Frades, que venía, de hacer una prueba, también en Castilla y León, con unos, 21 kilómetros, realmente, demoledores, se bajan también, Newell Fabian, y Thomas Van Hals, y justo en esos momentos, sale a correr, Elena Alverdi, todavía, no les habían cogido, los diminutos de compensación, y es que estas dos mujeres, se estaban volando, a continuación, Guruche Frades, que tiene ahí un percance, se le jade, el GPS, y ya en plena carrera a pie, con seis subidas, las clásicas, a este circuito, de Fromista, había que darle seis vueltas, Peyosoro, muy sólido, ya está de vuelta ahí, que se había prácticamente, sacado más de media vuelta, a los perseguidores, ahí parecía, que iba a aguantar, con ese ritmo bastante bueno, Mikro Huerte, la zona de bajada, y el que estaba recortando, al principio, era Víctor Arroyo, ya en esos momentos, en tercera posición, les estaba recortando, muy lentamente, y Ruy Armaña, que había salido, después de Arroyo, en boxes, pero le mantiene a la vista, se le ha ido un pelín ahí, ocho segundos, mientras que, Nahuel Fabian, ya es, en esos momentos, se ha pasado a, a este hombre, Emilio Aguayo, se coloca quinto, mientras que Frades y Alberti, van prácticamente juntas, en estos primeros kilómetros, de carrera a pie, ya se le ve fatiga, aquí a, a Elena Alberdi, una mujer que estaba invicta, a lo largo del año, en las pruebas que había corrido, nacionales, exceptuando en el Challenge Salud, que era una prueba internacional, pero en el resto, no lo había ganado nadie, y nunca se habían enfrentado juntas, tanto ella, como Buluche Frades, esta era la primera ocasión, ahí Frades ya, había pasado a Emilio Aguayo, dando el punto de retorno, pero no puede despegar definitivamente, a Elena Alberdi, quien también va a dar cuenta, de Emilio Aguayo, este hombre, iba totalmente reventado, pero, tendría, la dedicabilidad, de acabar la prueba, por respeto al organizador, y ahí está, Buluche Frades, líder, muy duro para Emilio Aguayo, venir de favorito, y al final, tener que, sufrir de esa manera, era la carrera a pie, pero su mujer, se colocaba tercera, en esos momentos, en la categoría femenina, y ahí está, este hombre, siempre con la botella, en la mano, yo solo, habituallándose, había duchas portátiles, a lo largo del recorrido, siempre ahí, con esa botella, para, estar habituallándose, en todo momento, ya la ventaja, es muy sólida, sobre, este hombre, Mikkel Ugarte, en más de un minuto, había perdido la referencia visual, Ugarte, que también fue segundo, el pasado año, y aquí, Víctor Arroyo, ya ha bajado, a cinco minutos, se había bajado, a 7.05, estaba teniendo, problemas, Pello, solo en la carrera a pie, aunque dominaba la situación, y a continuación, Ruy Ermaña, que, fíjense, le va a dar cuenta, a Víctor Arroyo, ya se coloca, en esos momentos, el tercero, Maña, y este es el colombiano Ruiz, que acaba de pasar, a Emilio Aguayo, y se va, a por el podio, y ha perdido muchísimo, en los últimos 20 kilómetros de ciclismo, también era su debut, y un recorrido que no le iba, un hombre que es escalador, con este recorrido de pura potencia, lo pasó muy mal en el tramo final, mientras tanto, los diversos trialetas, ya acercándose a esta zona de boxes, en el colegio municipal, de Fromista, unos buses muy espaciosos, y ahí unos corriendo, había que darle seis vueltas, el Lidlpello solo, pasando por una de esas duchas portátiles, había tres puntos de ducha portátil, durante el recorrido, muy sólido, o solo en las bajadas, y en lugar de ya ir, flaqueando, en esta segunda parte, de la media maratón, cogiendo agua, de todos los lados, y ahí Ruiz Hermaña, que ya se coloca tercero, ha soltado definitivamente a Víctor Arroyo, que no estaba corriendo como se esperaba, pero aún así, se iba a mantener en puestos de top 5, y aquí, los grupos de edad, y entra Hugo Ruiz, en esos momentos, 1'12'49", el mejor parcial, acaba de pasar a Víctor Arroyo, iba volando, parecía que tenía opciones de llegar al podio, mientras que Guruche Frades, también 1'23'02, ya había cesado en el empeño, de entrar en el top 10 masculino, puesto que aquí había un nivel tremendo, y la carrera a pie, también se le estaba haciendo dura a Gurú, pero la estaba metiendo mucho tiempo, a Elena Alberti, y la vemos ya un poco perjudicada, en esa bajada, acortando la zancada, y la lucha por el tercer puesto, va a ser terrorífica, entre Natalia, Bermúdez, y Pilar Arias, ahí pasan, por ese punto de avitallamiento, con menos, de 10 segundos de ventaja, y Pilar Arias, es esa que tiene por delante, ya la va a pasar en la subida, de la tercera vuelta, de las 6 que tenían que dar, y ahí va a arrancar, la cuarta vuelta, en primera posición, ahí está, esa es la ventaja, tiempo real, que le saca Natalia, Bermúdez, pero, se le va a pegar, ahí, a la vista, la tiene, y no se le va definitivamente, y Pilar Arias, y aquí, Pello Soro, 3'42'57, se proclama vencedor, de esta primera edición, de distancia media, del triatlón de Fromista, enorme este hombre, sobre todo, los números, en el segmento ciclista, más de 46 por hora, ha sido brutal, lo que ha hecho, y Rui Armaña, al final, en segunda posición, entraría a 3'58', había pasado a Mick Lugarte, que se había puesto a caminar, en los 500 metros finales, entra a tercero, a 4'31', mientras que, a 5'02', Ruiz, con solo 11 segundos, de ventaja, sobre Víctor Arroyo, este era el top 5, mucho nivel, en este top 5, para esta primera edición, de media distancia, en el triatlón de Fromista, y se van, a esta parte, del polideportivo, a regalordarse del calor, mientras que, Guruche Frade, es muy sólida, ya, con una ventaja, considerable, 4'06'26', se proclamaría, vencedora, una mujer que ya había corrido aquí, en muchos años, y había ganado, y, ahí está, en segunda posición, Elena Alverdi, a 5'19', y a 26'32', Natalia Bermúdez, en tercera posición, que finalmente, se había deshecho de Pilar Arias. ¡Gracias! 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 No, el primero es a Soro. ¡Adiós! Una maravilla. Esa recta corriendo es dura, pero viendo toda la gente allí aguantando, sufriendo, una maravilla. Muy chulo, sobre todo la carrera mía está chula la subida y la bajada y la bici le falta un poco de desnivel. La carrera, la hostia. Muy dura, mucho nivel, pero ha merecido la pena. La carrera un poco dura, pero bueno, la verdad es que ya habíamos hecho el Olímpico y nos apetecía refletir. Es muy acogedor este pueblo y la gente es genial. Nada, como dice ella, durísimo ha sido hoy. Con el calor y el aire en la bici, fenomenal. La gente ha petado mucho por el camino, pero muy bien organizado y muy bien todo. O sea, un ambientazo y muy bien y, vamos, genial. Volveré seguro, vamos, aunque sea arrastrándome. Espera que te tengo manos ahío. Sanchez! ¡Gracias!